¿Qué pasa con el resultado de la elección interna? Te iba a decir una cosa si te parece antes, es que gana, gana. Eso yo lo tengo claro, lo hemos hablado con los compañeros y para mí eso es muy importante. Y luego la fórmula presidencial hay dos caminos. Uno, el que yo fui titular en la elección pasada, cuando sin haber participado nunca en la campaña electoral, me fueron a buscar y terminé integrando la fórmula junto con Ernesto Talos. No tenía nada que ver, no había sido precandidato, no podía ser política porque estaba inhibido. Y el otro es que sea alguno de los que están en la competencia. Entonces yo creo que eso se va a dirimir post elección interna, luego de que se sepan los resultados y en función de cómo sean, según cómo estemos ubicados en esa elección interna. ¿Pero que los candidatos se compiten para una fórmula paritaria? Ah, sí, 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 claro. La fórmula paritaria no hay que descartarla, pero en realidad quienes estamos compitiendo, bueno, tenemos dos mujeres, ¿no? Hay que ver, hay que esperar que las urnas hablen. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.